Aquí, mister, a tu derecha. Buenas tardes, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo la valoras? ¿Sensaciones que te deja el triunfo? Bueno, creo que hemos hecho un gran partido. En líneas generales, en 95 minutos muy buenos del equipo, en mayor posesión, 21 tiros a puerta, solo 21 tiros, 8 de ellos a puerta, muchísimos centros. El equipo ha sido muy directo y muy agresivo con balón. Hemos buscado robar en campo rival. La verdad que muy satisfecho con el equipo, pero bueno, sabíamos que no estábamos muertos después de dos derrotas. Y hacer un partido como este, contra un rival como este, después de dos derrotas no es fácil. Y el equipo yo creo que ha dado una lección de lo que quiere hacer. Bueno, el porqué de las cosas no sé, pero que siempre hemos sido un equipo que intenta, siempre. A pesar de las críticas, a pesar de lo que nos digan, somos un equipo que va por el rival. A veces nos sale mejor y a veces nos sale peor, pero somos un equipo que está vivo. Y eso yo creo que es, la mentalidad que tienen estos jugadores es fantástica. Yo les veo entrenar todos los días y estoy muy satisfecho de los jugadores que tengo. Y luego lo de sufrir, porque en esta categoría yo creo que no hay ningún partido en el que no sufras. Como si un equipo muy echado hacia adelante, hemos cometido un error y nos han hecho el 3-2. Y quedando poco, lo normal es que en cualquier situación se te puede generar una situación incómoda que haga peligro al resultado. Pero yo estoy muy satisfecho de la forma de competir de estos jugadores. No han dejado de correr, no han dejado de pelear, no han dejado de ir hacia adelante, de buscar portilla contra ella. Yo creo que en el Alcoraz la gente se puede ir satisfecha hoy a su casa de cómo estos jugadores han defendido esta camiseta. Hola, míster, para Radio Huesca. También muy contento, imagino, como dices tú, poner en valor esta plantilla. Es que hoy entra Juan Carlos, Raba, Okazaki y vuelven a elevar otra vez el nivel de los jugadores. Es decir, que el que metes lo tienes ahí enchufado. Que también habíamos hablado antes de la semana que esos futbolistas también tú los tenías en mente. Siempre hemos hablado de la plantilla que tenemos. Yo es que les voy a entrenar todos los días. Estoy muy agradecido de la plantilla que tengo y les doy las gracias por todo el trabajo que hacen diario. Que eso no se ve, pero es lo que vale. Tengo una gran plantilla y como entrenador estoy muy feliz de poder entrenarlos. Luego los resultados mandan, pero estamos muy satisfechos con la forma de encarar los partidos de los jugadores. Es como van en el día a día y saben que todos son importantes y lo están siendo a lo largo de la temporada. Hola, Míster, Alex Castasana de Aragón TV. No sé si te ha sorprendido la forma de plantear el partido de la Almería. Lo digo porque los últimos rivales parecían que ahogaban un poquito más o intentaban ahogar un poco más la salida del balón del pescado. Se os han notado muy cómodos, con un Mosquera muy suelto, que ha querido hasta un poco más libre que en otros partidos. Y después, si esta victoria es de las que supone para el equipo algo más que tres puntos. Un espaldarazo definitivo de confianza para encarar la recta final de la temporada. No, hay equipos que nos han venido arriba, otros que después del primer o segundo pase se meten más atrás. Para mí el Almería es uno de los mejores equipos de la categoría y es un equipo de transición también muy bien a los espacios. Y nosotros no les hemos dejado correr todo lo que ellos quieren. Yo creo que hoy ha sido mucho mérito del Huesca. Al final, nosotros siempre hemos dicho que nos fijamos en nosotros y creo que realmente hemos hecho un gran partido. Y el espaldarazo no, estos son tres puntos más. Hay que vivir con la cabeza en lo que queremos, que es la siguiente semana, un partido complicadísimo en Vallecas. Y nada más. Al final veremos dónde estamos, pero siempre he dicho que el camino, según estamos, es buenísimo porque veo entrenar a los jugadores. Para mí lo importante es el día a día. Luego, ya sé que los demás piensan solo en el domingo, pero a mí me toca pensar en estos jugadores, en cómo entrenan y la dinámica que ellos llevan como grupo y como equipo. Y esa es fantástica. Y eso yo lo pongo en valor porque no se ve, pero hay que reconocerlo. Este, qué importancia le da al no haber por seguido el volaveraje cuando estaba prácticamente hecho. Y qué es lo que ha hablado con Guti durante el partido, que le hemos visto intercambiar palabras en banda. Por cierto, hace pocos minutos aquí en sala de prensa se ha quejado abargamente de la actuación arbitral. Para usted también ha sido tan importante el árbitro. Bueno, hemos hablado de, nos sacamos el curso entrenador juntos, el segundo y el tercer nivel. Y hemos hablado de fútbol, situaciones que se dan y que se dan en los partidos a través del VAR, ya sabéis. Y bueno, a veces, yo siempre digo que la labor del árbitro es muy complicada y el VAR está para ayudar. Y no sé, la verdad que la jugada no la he visto. Supongo que hablará de la última jugada, del posible penalti, pero no la he visto. Entonces, bueno, no sé. Pero no creo que haya sido... Tengo... Mi sensación ahora es que hemos sido superiores. Los datos dicen que sí, porque hemos tirado 21 veces a gol, 8 entre los 3 palos, hemos tenido más posesión, hemos robado más en campo rival, hemos centrado más. Y pienso que hemos sido un equipo, en este caso, superior a la Almería. Y la otra, en la primera... ¿Eh? Ah, el Gola Verás sí que me ha fastidiado mucho. No por... Evidentemente, quedando 14 partidos, yo creo que no es momento de pensar en Gola Verás. Pero si hay una posibilidad de que te vayas con una posibilidad ahí de conseguirlo, tenemos que aprovecharla. No ha podido ser. Estoy muy contento con el rendimiento del equipo, con los tres puntos. Pero sí que en ese momento me ha jorobado, más por la situación en la que se ha producido, que podíamos ir hacia adelante y hemos empezado a tocar en zonas que realmente generas peligro para ti mismo, más que para el rival. Y eso es una de las cosas que los jugadores saben que tenemos que corregir. Cuando podemos ir hacia adelante, quiero ir hacia adelante. Tenemos que ser valientes, tenemos que seguir buscando portería rival, a pesar del resultado, que era 3-1 y era bastante amplio para nosotros. Tenemos que ser un equipo que siempre proponga cosas. Y eso es lo que más me ha fastidiado. Y encima ha provocado que no tengamos el Gola Verás. Ahora está empatado con el Almería y la diferencia de goles es para ellos. Mister, como negativo, la desgraciada lesión de Insúa, ¿no? Otro defensa, otro cambio a mitad de partido. Creo que es muscular, me parece. Y luego, en situaciones... Este partido pedías ayer que era el Huesca el que tenía que contagiar al público. El público se ha quedado al final y ha aplaudido al equipo en el círculo central. Yo creo que en ese sentido también te tienes que sentir satisfecho, ¿no?, como director de orquesta. Lo de Pablo, esperemos... Él dice que no ha sido una rotura. Hay que ver las pruebas que le hacen. Ha sido una más molestia muscular, más que rotura. Esperemos que lo tengamos cuanto antes. Porque está volviendo a su mejor nivel y eso, para la competitividad de la plantilla, es fantástico. Y los últimos partidos, yo creo que la ficción está de 10. Viendo los momentos de dificultad que hay en la competición y la necesidad que tenemos de empujar todos juntos. Y se lo agradezco, le doy las gracias. Creo que el equipo ha contagiado, pero también esta unión se está viendo que nos puede dar grandes resultados de aquí al final de temporada. ¿Dentro de que hemos visto por momentos el Huesca que tú siempre has querido proponer, ha habido detalles de evolución? ¿Tienes la impresión de que también ha evolucionado el equipo en cosas? Hombre, esto es una constante. Al final, a lo largo de una temporada, te da para conocer mucho más a los jugadores, que se conozcan entre ellos. 20 jugadores nuevos es normal que poco a poco vaya habiendo más sinergias entre ellos y que se vayan conociendo y viendo la capacidad y las virtudes que tienen. Cuando juega Juan Carlos sabéis que somos un equipo que en transición somos mucho más peligrosos. Cuando juega Raba también. Ferre nos da mucha más posesión, nos da mucho trabajo por banda. Es un jugador... Bueno, al final, tener esa mezcla hoy ha hecho que con Balón fuéramos un equipo muy vertical, pero en los momentos que el rival estaba más metido atrás, hemos abierto bien el campo con los dos laterales y con Ferre. Y eso, pues bueno, súper positivo. Pero hay determinados partidos que te piden otras cosas. Y eso es lo que hay que valorar y hay que acertar cada semana. Es lo que intentamos hacer y viendo la riqueza táctica que tenemos con estos jugadores, pues podemos decir que podemos jugar a varias cosas. Hoy en el momento de hacer transiciones hemos sido un equipo que ha ido muy bien hacia adelante y eso a mí me gusta. Me gusta bastante, aunque controles menos el juego.